Hola, soy Ricardo Peláez Huicochea y pues soy hacedor de imágenes, ilustrador, narrador, gráfico. Yo decía que quería ser bombero, pero pues en realidad lo que más hacía era dibujar ya desde entonces, porque pues como que dibujando pasado el tiempo era una forma de jugar, era una forma de crear como un universo allí en el papel. No hay un momento definitivo, yo creo que los hechos que más me marcaron fueron las publicaciones que leí y cuando hubo que elegir carrera llegó a mis manos el plan de estudios de la carrera de comunicación gráfica y me pareció que era la cuartada perfecta para poder estudiar una carrera, una licenciatura y al mismo tiempo hacer lo que de todos modos me la pasaba haciendo, que era dibujar. Lo primero, ¿no? Una idea, un propósito y luego a grandes rasgos los bocetos, o sea toda la parte en donde uno empieza a hacer una aproximación en el papel y una vez que se hace este pre-boceto se pasa ya como a la página, en este caso directamente a la página definitiva, para eso a veces utilizo la mesa de luz para calcar y hacer ya un original que pueda ya después finalmente uno colorear, ¿no? y terminar, ya sea por medios tradicionales, en este caso acuarela, o bien por medios digitales, ¿no? con la computadora. El día del MUNAR, bueno pues siempre es una experiencia muy bonita para mí, el trabajo con los niños porque no sabes a quién te vas a encontrar y en un museo que esté en el centro, pues hay gente de todas las características, de todos los rumbos, de todas las extracciones, entonces no falta el niño, la niña más participativo, platicador, que tiene una necesidad apremiante de hacer saber todo lo que tiene dentro de la cabeza y de su corazón. Además el patio de allí del MUNAR es un poco frío, pero me parece además bien que pues no solo uno está abrigado allí como por las paredes, sino por la historia que tiene un museo así. Yo creo que el museo es como algo que nos enciende, por eso pensaba en esta imagen, como algo que nos detona, que nos pone en un nivel de incandescencia mental y sentimental y espiritual y al mismo tiempo nos expande, o sea como que es un espacio que va dejando ondas expansivas dentro de nuestra cabeza.